Hola, soy Daniel Vilcayo, me formé en el conservatorio y aunque ya hace varios años que me fui de ahí, guardo muy buenos recuerdos, así que me gustaría felicitarle en su 75 aniversario. Espero que sigáis cumpliendo muchos años más y espero veros pronto. Un abrazo para todos. Gracias por ver el video.